Hola, ¿Cómo están? Este jueves, jueves, que ya ni siquiera voy a decir el día, pero ¿Qué jueves es? Once, once de marzo. Once de marzo, qué bueno. La verdad es que yo ya llevo un año aquí de encierro, casi, casi, así que se me pasa. Pero bueno, qué bueno que están aquí, Claudia de Icaza. Hola, Lupis, hola, Poncho. Hola, ¿Cómo están? Alfonso Martínez, ¿Cómo estás aquí, Poncho? Muy bien, de nueva cuenta, intenté peinarme, pero no pude, perdón. A las personas que les molesta mi peinado, les juro que intento, pero no sé, no sé, no me sale, pero gracias por invitarme a pesar de estar despeinado. Oigan, fíjense que tenemos muchos temas ahora sobre, bueno, no muchos, pero temas muy fuertes e importantes sobre la mesa. A ver, Poncho está aquí de vuelta, además de porque nos encanta que esté con nosotros y nos acompañe y enriquezca este programa, es porque además todo mundo se le fue encima a Poncho, que cómo era posible que estuviera defendiendo a Joss Stoker, Jocelyn Hoffman y no sé qué, y pum, a la yugular. Bueno, pues Poncho está el día de hoy para decir por qué y cómo poner sus puntos sobre las y es. También vamos a hablar todo lo que, porque una cosa, otra cosa es que comentamos la entrevista, el lunes comentamos la entrevista de Meghan Markle y Harry con Oprah Winfrey, que la vieron millones y millones y millones de personas en el mundo y que ha hecho eco muy fuerte. Y también nos decían, ah, lo que pasa es que ustedes no saben por qué Meghan, por qué esto, por qué los príncipes, que son idiotas, pero ya saben, ¿no? Nosotros lo que hicimos. Es que nos decían ignorantes, nos decían ignorantes, que yo sí lo soy, lo claro que lo soy, pero que porque no sabíamos que no podía ser príncipe y que porque Meghan, porque bueno, saben que nosotros lo único que hicimos fue consignar la entrevista, hoy la vamos a comentar, y todo lo que ha sucedido después de ese día. Y tenemos también, porque nos dijeron, no, es que ustedes tienen que cambiar su horario de grabación, que les insisto, no podemos, pero bueno. Sí, oye, que porque de pronto, oye, el otro día con lo de Cepillín, pues caímos en blandito, ¿no? Porque estábamos en la transmisión y pudimos comentarlo, pero hazte de cuenta que era esperar, esperar, esperar al minuto en el que hablábamos de la muerte de Cepillín, porque antes era el comentario de, no, pero es que ellas quedaban antes, entonces ellas no saben que se murió Cepillín, porque empezamos hablando de su gravedad, ¿no? No, no podemos cambiar el horario, al menos. No, no podemos cambiar. No, pero además me da risa porque bueno, nos escribían, no saben, mal informadas, ya se murió, bueno, se tenían que haber esperado a que acabara el programa para que supieran que si lo mencionamos, pero bueno. Entonces, pero vamos a hablar, ese día salió también esta denuncia de Melanie Carmona Villarreal, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, por supuesto, no lo tocamos porque no lo habíamos visto, pero con mucho gusto lo vamos a platicar, que esto ya es una locura, yo siento como que se está desmoronando el mundo. Sí, es una avalancha de denuncias que cada día me sorprende más, yo creo que el fenómeno es que unas están impulsando a otras y que todavía nos falta muchísimo por ver. A mí lo de Melanie me sorprendió muchísimo y les voy a decir por qué. Porque su mamá siempre en todas las... Bueno, no le estoy echando la culpa a la mamá de Melanie, por favor, pero siempre era así como cuidarla muchísimo. Y lo que sí me sorprendió es que cómo es posible que Carmona se venga enterando de lo que le pasó a su hija a nivel público. Claro, eso lo vamos a comentar ahorita, nomás antes hay que mencionar la muerte de Isela Vega, que murió el día de ayer una actriz otototota con una carrera cinematográfica estupenda, pero por supuesto de televisión, de teatro, pero además versátil, pero además una mujer, yo creo que una mujer muy vanguardista, ¿cómo lo ven ustedes? Completamente. Yo creo que además se convirtió de alguna forma en estos momentos en un ícono para la gente joven después de haber estado en la Casa de las Flores y en muchos lugares. Ella tenía una mentalidad muy de acuerdo a lo que ahorita está pasando, un poco más de libertad, un poco más de romper con los esquemas. Y mucha gente la adora, tanto la gente de su generación como estas nuevas generaciones, que a mí me impresiona como mucha gente, muy chavitos, todos la ubican y todo el mundo la conoce. Entonces creo que la señora finalmente, creo que era mucho más grande de lo que se pensaba, creo que su imagen y creo que su personalidad era mucho más fuerte de lo que muchas veces uno pudiera imaginarse y pues bueno, lamentablemente hace falta muchas veces que mueran para que uno reconozca y le dé el valor a las personas que se merecen. Sí, tienes razón, Concho, porque de hecho yo te voy a decir, yo admiraba muchísimo, bueno, admiro, porque al final de cuentas las tienes admirando, ahí sé la vega, porque como dijo Lupita, le hacía de todo, era guionista, pero también representaba a las mujeres en muchísimas cosas, era el ejemplo de pronto de las mujeres que no se dejaban sin tener que cantar como Paquita la del barrio y rata de dos patas y todo ese rollo, porque eso era Isela Vega. Y yo creo que hizo falta, no estoy minimizando, pero creo que no hubo ese reconocimiento cuando han muerto otros artistas y se les ha dado mucho reconocimiento y a veces se les adjudican hasta cosas que ni tuvieron que ver en su vida, ni fueron eso. Y no voy a decir, porque también está recién muerto y no me quiero meter en problemas, pero a lo que voy es que yo siento que el reconocimiento a Isela Vega no fue el que tenía que haber sido desde el momento en que se anuncia la muerte de alguien que aportó tanto en todos los sentidos como Isela. Eso es lo que yo creo. Y claro, claro, y los jóvenes la conocen poco, ojalá repitieran sus programas. A ver, muchas de sus películas son muy fuertes. Estaba comentando ahorita fuera del aire, Poncho, que se retomó. Nosotros hablamos de la redada hippie donde acabaron todos encuerados y en esa estaba también Isela Vega. Claro, y fue icónica en ese momento. Eran fiestas enormes donde todo mundo gozaba de su libertad y había muchas personalidades muy importantes, tanto de la política como del medio del espectáculo. Y eso era un poco el ambiente en el que ellos vivieron y crecieron, que después cambió a ser extremamente moral y ahora nuevamente está teniendo unos toques ahí liberales, vanguardista y hermosa además. Una mujer que... Guapísima. Sí, guapísima. Hermosa. Con un cuerpo impresionante. Porque era natural. Era una belleza natural. Sí, sí, sí. Con mucha personalidad, efectivamente. Oigan, pues entonces ahora sí entremos de lleno a los temas que dijimos al principio. Les voy a leer, a ver, lo primero que nos sorprendimos, como dice Claudia, Melanie Carmona Villarreal pone en su Instagram, hoy decido liberarme, déjame acercarme esto, por favor. Hoy decido liberarme de esta carga que he tenido por años. Gracias a ti me di cuenta de que es la única que puede protegerme de personas como tú soy yo misma y te agradezco también tremenda lección. Por ti aprendí que no puedo confiar en mi propia familia, que eso está bien fuerte, ¿no? Y por ti viví una realidad de muchas mujeres, que muchas mujeres viven día con día, ¿no? Y entonces empieza su comunicado diciendo, te dejaron cuidándonos. Yo creo que ya lo leyeron para que no me extienda yo tanto, pero ella expone que la dejaron al cuidado de un primo hermano, porque Cruz, el esposo de su mamá y su mamá estaban fuera, y él va a dejar a la novia, regresa y abusa de ella. Bueno, con tocamientos y demás. Así es como lo expone Melanie. Y Arturo Carmona, como tú dices, Claudia reacciona, reacciona por redes sociales también, y dice, me estoy enterando aquí por ti, de esto por ti, o bueno, me estoy enterando por aquí, me da mucha pena no... Dice, con profundo dolor, hoy me entero, mi amor, de esto, me duele en el alma que no hayas acudido a mí, entiendo que no lo hayas hecho, hoy te reitero que es bueno, en fin, y también le reitero todo su apoyo, y pues que van a operar y demás. Una denuncia bien fuerte, porque la gente se le fue encima a Alicia Villarreal, en un principio. Bueno, a ver, yo te voy a decir, cuando tú formas otra familia, pero tienes una hija con otro cuate, creo que siempre el pleito que hayas tenido con él para divorciarte no tiene nada que ver, con que tú te veas con esa persona que es parte de la vida de tu hijo que procreaste con él, para tenerlo enterado de todo. Y aquí me surgen dudas. Cuando la niña sí le dijo a su mamá, pero no le dijo a su papá, ¿hubo consecuencias para la persona? Hombre. O nada más hubo silencio y de aquí no sale. Yo en mi caso jamás se me pasaría por la cabeza negarle al papá de mi hija esa información. A ver, pero yo te voy a interrumpir, Claudia, Anésia, y te voy a decir, y te explico. Poder decir nosotros cómo debía haber actuado o no actuado una víctima de abuso es muy difícil, es mucho muy difícil. Hablo de la mamá. Pero por lo mismo, pero por lo mismo. Como mamá tienes que respetar a tu víctima, tienes que respetar la decisión. Si es por vergüenza, si es algo muy doloroso, si tú. Lo que yo creo que se tiene que hacer primero es proteger a la niña, a la víctima. Y ella decidirá si le dice a su papá, si tiene la suficiente confianza para decirle a su papá. Yo no juzgaría que estuviera bien o mal esa relación. Es sencillamente, si no hay esta apertura, esta plática tan fuerte y tan sólida que pudiera tenerle la confianza y decirle al papá, pues se respeta. A mí me ha sorprendido. Y podría esta niña haber pasado, podría esta niña haber pasado 20 años sin decirlo, ¿eh? O toda su... No, sí. Es que yo en eso siempre estoy de acuerdo, Lupis. Pero perdóname que la hija a esta edad que tiene haga público. Perdón. A lo mejor yo en eso sí sería mi modo. Pero le dices a tu papá antes de hacerlo público. Perdóname, pero esa cosa, esa situación de, oye, mi hijita, me acabo de enterar públicamente que te pasó. Tu mamá no me dijo, porque ese es el mensaje que están enviando. Tu mamá no me dijo, no me hizo partícipe de algo gravísimo que te pasó. Y tres, se hizo algo, porque ahora Carmón está diciendo que va a tomar cartas en el asunto. Entonces, en el momento, Cruz y Alicia Villarreal no tomaron, entonces me hacen ver, no sé, cartas en el asunto. Ok, estoy juzgando el mal manejo y a lo mejor si yo lo viviera, lo haría de otra manera. Pero creo que cuando estas figuras públicas sacan lo que hay en su interior tan grave, tan fuerte, tan doloroso, lo siento, Lupis, pero se van a tener que aguantar que la gente opine que hizo mal o hizo bien o lo que sea. Ahora sí tienes razón en que. Qué barbaridad que el papá de mi hija se venga enterando públicamente por algo que mi hija lo dice cinco años. Claro, pero o sea, sí tienes razón en que en hacerlo público, que en realidad cuando se hace público es buscando una protección, yo lo entiendo de muchas víctimas que están siendo golpeadas, intimidadas, pues lo haces público para protegerte de alguna manera. Si lo haces público, como tú estás diciendo ahorita, pues te expones a que la gente tenga todo el derecho de opinar, porque no estás en una situación de peligro, no estás en un peligro inminente que tengas que hacerlo público para que venga la gente y te defienda. Tampoco estás en ese caso, lo estás sacando a la luz y claro, como ella lo dice, se va a armar la de Troya aquí, cuando yo lo diga, pues sí, como tú dices, se está armando porque el papá no entiende por qué no sabe. Sí, sí me parece. El padrastro primero se entera, el padrastro que es el esposo de la mamá. No, perdón. Pero ahora, ahora por decirte a papá, Eva, lo último que iba a decir yo es que hay que tomar en cuenta, y no es justificación, a ver, entiendan, no es justificación, que existen formas y costumbres arraigadas, paradigmas en este país, en la familia mexicana, en la madrecita cabecita blanca, en que al papá se le oculta todo. Eso, perdón, ese es otro de los paradigmas en este país, es que al papá se le oculta todo. Eso digo por favor, o sea, a lo mejor están... ¿En las nuevas generaciones? Esta generación... Afortunadamente creo que no, pero bueno. Esta generación... Desde el momento en que hablan de que están embarazados y vamos a salir... En esta generación de Mazapán que estamos padeciendo toda la humanidad, sí hay una, sí ya se están rompiendo barreras, se están acabando paradigmas, pero hay que entender, no la educación de Melanie, la de Alicia Villarreal. ¿No? Hay que... No, yo no digo que esté bien y que esté mal, solo hay que entender. Poncho, tú dinos. Yo creo que cada caso es completamente diferente, o sea, creo que cada familia se maneja de forma diferente y creo que para poder saber un poco más a profundidad habría que ver muchas cosas, como si la relación de Melanie y Arturo evidentemente era cercana o Arturo decidió simple y sencillamente hacerse un lado, no hacerse responsable, por eso no se lo comunicaba y ahora ya sabemos cómo es este medio, cuando ella lo hace público, él decide también hablar del tema para quedar también bien ante la gente y no quedar mal. No hay forma de salir bien librado en ninguno de estos casos porque siempre va a haber puntos de vista diversos como lo estamos viendo ahorita y creo que nadie tiene la razón o no la tiene, simplemente son diferentes puntos de vista en cuanto a cómo se manejaría una situación que es complicada a todas luces, donde muchas personas afortunadamente están hablando, porque creo que todo esto seguía pasando porque siempre se manejaba en la oscuridad y en la oscuridad este tipo de personas se manejan muy bien. Al hacerlo ahora público, cada vez más y normalizar el hecho de denunciar, estamos ayudando a eso, a que esto no siga pasando, porque ya la gente antes pensaba que lo hacía, pensaba que lo hacía y iba a quedar impune porque no se hablaba. Ahora estamos hablando, sí, de la hija de Alicia Villarreal, pero también habló, Yuridia habló también, hizo un comunicado hablando de un caso que le pasó, Pascal de Saclón también lo mencionó, el caso del actor Gonzalo Peña que también lo mencionó, todos los casos de Andrés Ruémer, se están normalizando y me parece muy correcto y creo que también hay que tener cuidado porque creo que de primera instancia siempre hay que creerle a la mujer que lo diga, pero también creo que nunca hay que juzgar a quien se le esté acusando hasta que no haya pruebas de que es verdad, porque son dos cosas muy complicadas. Tan complicado es no hacerle caso a una persona que esté denunciando, como también declarar culpable a una persona inmediatamente solamente porque tiene una denuncia de otra persona. Creo que, digo, estamos iniciando con esto de las denuncias, estamos viendo cómo está trabajando y creo que estamos aprendiendo a poder manejar la situación de mejor manera y lo importante es que ya pasó, ya está y a partir de esto, que ya está normalizándose las denuncias, vamos a aprender como sociedad a madurar y poderlo manejar de una mejor manera. La denuncia de Melanie me parece maravillosa, insisto, debió haber, hay un punto que tú marcaste, Poncho, que tienes razón, cómo era la relación de Melanie, no de Melanie en ese momento con su papá, es bien importante porque si había una ausencia de papá en ese momento o no había la confianza o lo que fuera, ese es un buen punto, ¿no? Para que la niña, no se lo dijera el papá, dejara en manos de la mamá que se resolviera esto que al final de cuentas el que va a acabar resolviéndolo es Carmona, porque Carmona es el que está diciendo que va a poner la denuncia y que se va a ir hasta las últimas consecuencias. Claro, eso, pero eso lo había dicho al principio, al principio es lo que, es lo que yo decía, si no tenía Melanie una cercanía, una confidencialidad con su papá, no se iba a atrever a decirle lo que había sucedido, ¿no? Y ya sabes, yo no digo, insisto, que esté bien, está perfectamente mal, pero muchas familias en este país, y yo también supongo que en el mundo, prefieren callar las cosas que confrontar, y está bien que confronten, está bien que confronten, está bien que salgan a la luz las cosas, eso me parece excelente. Vayan a ver una serie que se llama Bonus Family, sueca. Otra cosa que creo que es bien importante que no debemos olvidar es que México es un país en el que el 94% de los feminicidios quedan impunes. Feminicidios. No quiero saber lo que pasa con este tipo de demandas de abuso. Básicamente, hacer un tipo de denuncia de todo este tipo de situaciones es saber que, simplemente, lo vas a hacer público y que lo más seguro es que no tengas un resultado positivo. Si los asesinatos y los feminicidios quedan impunes, esto también va a quedar impune, lamentablemente. Entonces, pues bueno, estamos aprendiendo, hay que tomar en cuenta por qué el miedo de las mujeres a denunciar por esto. Porque tenemos estadísticas que nos muestran que el hecho de que una mujer denuncie, no solamente este tipo de casos, sino muchos más, tiene todo en contra. Pero bueno, vamos a trabajar por tratar de mejorar esto, cada quien desde su trinchera, y por todos lados, porque también no hay que olvidar que sí hay mucha gente muy buena que ha sido víctima de cosas. Pero también, acabo de leer tu columna en el gráfico, Lupita, felicidades. También hay mucha gente que está aprovechándose de esto para poder conseguir otro tipo de cosas, y es tristísimo. Porque también creo que eso ensucia el movimiento y ensucia este tipo de denuncias. Se les hace muy fácil. Fíjate que, claro, lo que yo escribí en el gráfico para contextualizarlo, será que, yo entiendo que Eleazar Gómez es un golpeador, sí, es un golpeador. Todos lo vimos, vimos los videos, cómo estaba golpeando. Tiene muchas denuncias en su contra por otras exnovias que han recibido golpizas de parte de él. Es un hombre violento, que está en la cárcel como debe de estar, por lo menos mientras se... porque le dictaron prisión preventiva mientras empieza el juicio, o le dictan sentencia, y bueno, pagará lo que tenga que pagar, y tendrá que hacerse responsable de sus actos. Sin embargo, se presenta, y tú lo debes haber visto, Claudia, en el programa de Gustavo Adolfo Infante, una mujer, esta mujer, Stephanie Valenzuela, que fue la víctima que lo denuncia, que efectivamente fue muy golpeada, mordida, terrible, que sufrió mucho una golpiza. Ella había dicho siempre que no se iba... que no iba a usar su problema para hacerse famosa. Sin embargo, se presenta a hacer un playback con muy poco talento, de verdad, muy, muy poco talento, al margen de su problema, y la canción que ella canta es lo que pasó, y entonces yo te mandé a la mierda, y entonces no te voy a perdonar. Mi reina, te hicieron una canción mala, fea, que no sabes cantar, para que a cambio de entrevistas presentaras esta música, y estás desvirtuando, estás desvirtuando tu problema, estás capitalizando a través de la letra de tu música, y eso es lo que es absurdo, eso es lo que es que viene a hacer el problema. Independientemente que el cuate te haya madreado, que tú lo denuncies y el cuate esté cumpliendo un delito que cometió, no lo vi, Lupis, híjole, ahorita que me lo platicas, ya me quiero poner a buscarlo, no, no lo vi, no vi a esta... Lo que tú estás platicando es gravísimo, porque te voy a decir, aparte de desvirtuar lo que estaba mencionando Poncho, que de veras es bien delicado todo lo que estamos viendo y viviendo, no fortalece su defensa. De ninguna manera fortalece su defensa. ¿Cómo es posible que la...? No la hubiera oído cantar, neta, no, y luego con esa cancioncita que platicas, perdón, no manches, pero debilita su defensa. Yo que los abogados, independientemente que exista, obviamente, el delito, porque sí, lo vimos. Sí, eso existe, eso es innegable. Es innegable. Pero puta yo que los abogados del otro ya estarían trabajando con los videos. Sí, funciona, chicos. A mí me funcionaba y a Luis mí también. Y puro pinche video andábamos entregando en el proceso judicial. Sí, funciona. Ok. Oye, pero entonces estábamos en este... Sí, no, claro, ya. Con un amigo muy querido, platicábamos el otro día de cómo puede volverse superficial, como les estoy comentando y como lo escribí en el gráfico, cómo se puede volver superficial un problema que de fondo es mucho muy grave, ¿no? Y cómo los programas de espectáculos lo superficializan. No sé si existe el verbo, luego lo voy a buscar, pero el asunto es que eso es lo que hicieron de primera mano. O sea, tráete a la víctima. Es como si ahorita Melanie agarrara, hiciera un disco también y aprovechara. O sea, no, 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 ser víctima no es... Y todo el mundo dice, es que ella tiene derecho a ser cantante. Sí, tiene derecho a ser cantante. Sí, solo sí tuviera voz, pero no la tiene. Y si tuviera talento, tampoco lo tiene. Pero en el supuesto que lo tuviera, sí es cierto, puede ser, pero no abarates. No abarates. No, puede ser cantante como Lorena Herrera, como Ninil Conte. Yo canto más que ellos también en un piso. O sea, nosotros pudimos haber hecho un hueto, cabrón. Pero, ok, pueden ser cantantes, pueden ser cantantes, pero no se ve tan tan barato. ¿Por qué tan barato? Como diría Luisillo. ¡Qué barato, qué barato! Oye, y entonces seguimos, también platicamos, porque, ¿qué es el tema? Que Poncho está aquí, vamos a poner los puntos sobre la ex. El jueves pasado mencionamos el caso de Just Stop con Ainara, y entonces, bueno. Poncho expuso su punto de vista y sobre todo, no solo punto de vista, Poncho expuso de acuerdo a lo que sabe, porque él tiene cierta información. Claudia y yo, la verdad, es que yo sabía poco lo que habían leído en los periódicos, pero bueno, nos pusimos a estudiar, Claudia y yo, el lunes presentamos de nuevo el caso de Just Stop con lo que se ha manejado en medios. ¿Ok? Creo que lo que hicimos fue, hablar de lo que se ha dicho, que si Ainara denunció a esta niña, que si esta niña tenía en posesión los videos que la acusarían de pornografía, en fin. Hoy salen los abogados que se apellían Cajal, que son de Jose, ¿cómo se llama Jose? Jose Lee. Jose Hoffman. Hoffman, que es Just Stop, sale su abogado Cajal y dice, dejen de molestar a mi clienta en medios, porque ella es, o sea, hay que ejercer la presunta inocencia, todavía no ha sido acusada, no es culpable de nada todavía, y así que ya, contrólense, ¿no? y bueno, ella, si yo entiendo, Jose Stop sacó un video en donde, bueno, lo vimos por todos lados, en donde dice que esta niña no ha denunciado a los abusadores, lo cual, ese punto tiene toda la razón, o sea, ¿por qué me denuncias a mí, que soy la que tiene muchos followers, y tú, por otro lado, no has denunciado a los que abusaron de ti? y en fin, se hace de nuevo, de nuevo, al presentar un caso que involucra violación, abuso sexual, pornografía, y toda la que tú quieras, el tema se está tocando en programas de espectáculos, y emitiendo editoriales, cuando quien tendría que estar en medio de eso, debería ser la Procuraduría, bueno, la Fiscalía se llama ahora, pero, en fin, a ver, Poncho, tú, tú explícanos ahora. Mira, básicamente, lo primero que quería yo hacer mención, es que se me acusaba de no haber investigado, yo lo único que quiero que sepan, es que sí investigué bastantes horas, para poder hablar, simple y sencillamente, no me subí, a la campaña de linchamiento, que había contra Joss, porque creo que era importante, investigar, los dos puntos de vista, lo primero es, primero tiene que establecerse, que hubo ese abuso, y que fue de la forma en que se decía, y en segundo es, la culpabilidad de Joss, dentro de todo esto, al estar tan mal informado, y que la gente tenía únicamente, esta información superficial, era muy fácil decir, le estás diciendo todo al revés, porque justamente, yo me fui por el camino, de la investigación, hablé con mucha gente cercana, a todo este grupo de estudiantes, que estaban cerca, en ese momento y demás, y, yo nunca, y pueden revisar el video, yo nunca hablé, de que nadie estuviera mal, siempre dije, Joss está mal, y va a tener que hacerse cargo, del error que cometió, en un YouTube, de hace varios años, donde era lo que estaba de moda, lamentablemente, YouTube empezó a funcionar mucho, especialmente entre los chavos, porque se podía hablar de cualquier cosa, sin ningún tipo de censura, y era lo que hacía todo el mundo, para conseguir seguidores, hace muchos años que pasó eso, ahora es diferente, por otro lado, la versión era, a esta chica, abusaron de ella, inconsciente, en una fiesta, y después, mandaron ese video a Joss, y Joss lo difundió, lo primero, lo importante que hay que hacer mención, es, ¿qué pasó ese día, en realidad? Yo no voy a juzgar, qué pasó en ese momento, no voy a decir que estoy de acuerdo, porque evidentemente, fue una atrocidad, de la cual no se puede hacer, pero sí mencioné, que había un error, de parte de Ainara, en este caso, ¿por qué? Vamos a ponerle aquí un poquito, después vamos a subir, los videos, de historia en historia, este, pero bueno, básicamente, aquí está el primero. Este fue un video, de ese día, de la chava, que tienen todas las personas, de testigos, que está en TikTok, y está en todos los medios, está disponible, no es un video que yo tenga únicamente, en el que ella dice, que estuvo de acuerdo, en hacer eso, que no está tomada, y que disfrutó mucho hacerlo, estaba tomada, no estaba tomada, son cosas que no sabemos, simplemente dije, que fue un error, para ella, haber sacado estos videos, porque quitan un poco, este, de fuerza, a lo que ella estaba mencionando, pero hay un video, que existe, donde ella lo dice, después hay otro video, en el que ella, es una parodia, de las de TikTok, exactamente, exactamente, en el que ella está diciendo, después de que salió el video de Dios, ella está presumiendo, que es feliz, que todo el mundo habla de ella, y demás, y además, hay varios tweets, donde decía, soy tendencia en TikTok, este, todo el mundo habla de mí, soy muy famosa, y demás cosas, y hay este otro video, está muy fuerte, lo vamos a poner todo en historia, para que los oigan con cuidado, pero a ver, hay que narrarles, para que lo escuchen, para que, es de una amiga, que menciona, que justamente, el problema era, que muchas habían enojado con ella, porque mandaba fotos íntimas, a sus novios, y que además, ella siempre mencionaba, que era famosa, a partir de esto, en su Instagram, no se juzga, ella también subía fotos, con un muy fuerte contenido, sensual, a pesar de ser, menor de, menor de edad, y este tipo de cosas, hacen que se tenga, una versión un poquito, más cercana, a lo que está pasando, porque como dije yo, lo que pasó, fue horrible, estuvo muy mal, pero cometió el error, de que hay este tipo de información, ahora lo que se menciona, es que muchos, tres años después, se está sacando este caso, con muchos logotipos, de instituciones feministas, detrás de todo este rollo, acusando especialmente, a Just Stop, también un poco, aprovechando de la nueva ley, Olimpia, basada en Olimpia Melo Cruz, una chava, que fue víctima, de un video escándalo, en el que ahora, se acusa a todo tipo, de eso, de violencia, que haya a nivel redes, entonces, lo único que quería, que supieran es eso, que no fue, que no investigara, investigué mucho, para poder hablar, me tomo esto muy en serio, creo que es importante, cuando uno está hablando, que se sepa, y se tenga la información, y como mencioné hace un rato, hay que escuchar a la víctima, pero también hay que saber, qué fue lo que pasó en realidad, y no simplecísimamente, juzgar en base a eso, y también, como dijeron los abogados de Yo, no se puede, este, quitar el principio, de presunción de inocencia, o sea, todo mundo hizo una campaña, mediática, acusando a Yo Stop, sin tanta información, diciendo que era lo peor, y todo ese rollo, y también está llevando a la víctima, por una serie, de medios de comunicación, lo único que está haciendo, es revictimizarla, que también eso, es completamente malo, en el programa, de Gustavo Adolfo Infante, le preguntaron acerca, de este video, donde le dicen, oye, hay un video, donde tú dices, que estuviste de acuerdo, que todo fue normal, y demás, y la chava, lo único que dijo es, no quiero hablar ahorita de eso, no estoy preparada, entonces, lo que digo, simple y sencillamente, hay que ver todas las pruebas, y cojo, mi punto de vista, el de todos los puntos de vista, son diferentes, y son respetables, todos vamos a tener puntos de vista diferentes, pero creo que sí es muy importante, poder ver todo lo que hay, para poder tomar un punto de vista, todo lo que dije, y si vuelven a ver la entrevista, es justamente lo que dijo Josh, lo que ha estado pasando, y ahora con este tipo de nuevas pruebas, porque para mí, si era importante, no que respetaran, mi punto de vista, porque punto de vista, todos tenemos, y pueden estar de acuerdo, no, eso no importa, lo único que sí quería, que quedara bien claro, es que si investigué, si se imitará bien, si me tomé en serio, el hecho de venir a hablar, y decir lo que se está haciendo, sí, no fue a la ligera, no fue así como, porque decían en el chat, digo, fue, no es que yo siga nada más, a los que hablan negativamente, fueron insistentes en decir, que seguramente Poncho, era muy amigo de Josh Stop, y por eso la estaba defendiendo, ¿la conoces? no, no la conozco, no la conozco, porque lo que tiene que ver con, con redes, de hecho, bueno, también quiero agradecer, porque la gran mayoría de la gente, tiene comentarios muy bonitos, pero hubo como cuatro personas, que pusieron ese tipo de comentarios, con muchos me gusta, porque eso era, la moda era, vamos a linchar a Josh, ella es la mala, ella, y la, yo leía lo que ponían, y decía, es que, hay una mala información, muy fuerte, y esta mala información, lo que está haciendo, no hay que olvidar, que también, la chica Inara, tiene que llevar un proceso, y ojalá, se haga justicia, en el caso de ella, en base a lo que pasó, que la justicia va a decir, pero también es gravísimo, que Josh finalmente, soy una chava que trabaja, que mantiene a su mamá, que está dando fuentes de trabajo, y que un buen día, de repente, está metida en un problema, de este tipo, que es un linchamiento mediático, por mala información, porque mucha de la información, no, no es correcta, no hay todos los elementos, para poderlo hacer, yo sí creo, mi punto de vista, que efectivamente, lo que sucedió, fue algo muy malo, estaba platicando con Lupita, justamente, porque me puse a buscar, para tener un poco de contexto, el promedio de edad, en el que la gente en México, inicia la vida sexual, son 15 años, y el 40% de la gente, inicia la vida sexual, entre los 12, 13 y 14 años, entonces, es un hecho, que México, es un país, en el que la gente muy joven, como lo mencionaba con ustedes, que decía que ya parecía abuelito, desde muy joven, empiezan a tener una vida sexual activa, y hacen un montón de barbaridades, que a lo mejor, uno no lo puede entender, pero pasa, y ahí está, y están de acuerdo en hacerlo. Claro, tenemos un montón, México es de los países, que tiene más embarazos de adolescentes, que son peligrosísimos para salud, porque no están completamente desarrollados, el hecho de que la estadística diga, que la vida sexual de nuestros adolescentes, empieza siendo tan jóvenes, casi niños, o pre-adolescentes, no es que sea, no es que esté bien o mal, o que sea parte de nuestra naturaleza, no, es que es una gravísima falta de educación sexual, en este país, en donde, como te decía, Clau, porque eso es lo que creo, las familias, solapan, toleran, ocultan, ponen abajo de la alfombra, no le digas a tu papá, que no se entere, siempre es la, no es cierto que vivimos en un país, que aparentemente es patriarcal, pero todo lo resuelve la mamá, la mamá es la que carga con el hijo, el hijo adicto, ¿no? Y eso es lo que pasa, y entonces tienes este tipo de problemas de hijos, que tienen que salir, que buscan otras cosas, que no, hay una muy poca cultura deportiva, que pudieran, en fin, muy poca orientación. Ahora, hay una cosa que también, entiendo que por ley, y eso no lo afirmo, si alguien del público lo sabe, y son abogados, porque los hay, creo que tiene que existir una cierta diferencia de edad, para que se considere abuso, ahora, un mayor de edad, con una menor, siempre es abuso, o sea, con una menor de 18, siempre es abuso, aunque tengas, porque, no sé si han visto series, y películas, y casos reales, en Estados Unidos, en donde los meten, y los catalogan, como abusadores sexuales, cuando el chavo tenía 18, y la niña 17, iban en la escuela, ¿no? Pero bueno, así las cosas, entonces. Oigan, a mí yo nada más quería comentar, que vi el video, de Jocelyn, este, en donde se apropia, hasta de, de términos legales, decir, no hombre, estaba, pero, le escribieron, una página maravillosa, y se la aventó, cabrón, creo que sí sabe, la niña, poner en contexto, cómo fue, porque al final de cuentas, yo en el programa anterior, había dicho, que sí, había cometido el delito, ¿por qué? Porque estaba hablando, de que Ainara, era una chica, con una moral, este, baja, perdida, que era una puta, que era esto, que era el otro, pero no, no está hablando, concretamente, del video, porque ese video, tiene razón, Jocelyn, estaba en redes, no lo, o sea, el que lo tuviera ella, o no, existía, punto, ella está hablando, de, este, del video, donde se está, se está, madreando, unas escuinquitas, o sea, o se están madreando, a esta niña, ¿no? Unas amiguitas, supuestamente, de los cuates, que fueron los que, violaron, a, a esta niña, que, me pareció muy bien, la explicación, fue con una cronología, perfecta, uno más uno, dos, dos más dos, ta, 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 muy bien, me aclaró muchas cosas, pero, bájale, tres rayitas, porque, tu mamonería, de qué las hace, que uno salga corriendo, hay muchas maneras de decir, fíjense bien, pendejos, la cagaron, y así es del asunto, y uno, dos, y tres, hay muchas maneras, y me cayó de un mamón, y yo dije, ok, le voy a dar la razón a Jocelyn, en esto, porque, te voy a decir algo, a nivel legal, no le van a poder hacer nada, no lo que me haya convencido, pero ya expuesto, en el contexto esto, los abogados de Aynara, no van a poder hacer nada con Jocelyn, obviamente, tienen que ir tras esos cuatro cabroncitos, que son los que deben estar, en la olla, me explicó, pero, neta Jocelyn, bájale, tres putas rayitas, porque eso, de que los medios, se colgaron de mí, porque yo, uuuh, chingón acá, yo muy, bájale, 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 porque además, te voy a decir algo, hablaste de los medios, los medios, hablamos de tu casa, en contra, a favor, o como sea, pero hablamos, chula, pero, ¿qué crees? chula, yo, no voy a volver a hablar de ti, porque, ya me cuelgan muchos, de que me cuelgo, de Luis Miguel, está bien, está bien, pero que me cuelgo, de Joselyn Hoffman, no mames, oye, perdón, otra cosa, que para mí, es muy importante, que también lo había mencionado, y fue verdad, ese video, donde se ve que están golpeando, no fue que la chava estaba, y llegaron a esas mujeres, y lo golpearon, dicho por ella misma, quedaron, de verse en el parque, para golpearse, ella fue, sabiendo que se iba a agarrar, a golpes, con otra chava, porque la chava, estaba enojada, porque estaba mandándole material, que no le gustaba al novio, entonces quedaron de verse, en un parque, para golpearse, y ese video que se ve, es Ainara, yendo a golpearse, con otra persona, por eso dice, pide disculpas, pide disculpas, pero no fue, que fuera de forma inocente, también Jos, puso los mensajes directos, donde ella le dijo, oye, si en verdad, es un caso de abuso, y demás, dime, y yo te ayudo a denunciar, y la chava, le contestó, aparece la imagen en el video, ok, yo te mando la denuncia, y nunca sucedió, entonces bueno, creo que, porque no existía, exactamente, entonces bueno, creo que lo único importante, era aquí, no va a haber forma, de que nos pongamos todos de acuerdo, en cuanto a lo que sí, lo que no, Jos, efectivamente, tiene una personalidad, muy polémica, y muy contrastante, porque sí, tiene una personalidad fuerte, pero que sepan, o sea, uno, que sí se investigó, y dos, que pues bueno, ahí están las pruebas, para que cada quien, ahora sí, teniendo todo el buffet servido, se sirva el taco, del guisado que guste. Ay, chingón de la pizana, que acabas de poner, mi querido Poncho, porque eso es, y se acabó. Exacto, gracias, espero que el jugador, el calificador me perdone. Bravo, gracias. Bravo por ustedes dos, bravo por ustedes dos, oigan, y a ver, es otro tema, que causó, controversia, que mencionamos, al inicio del programa, es que aquí tengo a Cooper llorando, pero bueno, ya está, ya, ya le pasé su camita, y entonces causó controversia, porque, pues, pues que, Megan no es tan buena, dijeron muchos, ¿no? Y que la verdad es que ahí fue a rajar, que si había racismo, y que si todos eran, todos menos la reina, y el príncipe Felipe, que son ya muy mayores, todos habían sido, pues no iban a decir nombres, pero que la Kate no era ni tan buena, como decían, y que luego Carlos, ni siquiera le contestaba el teléfono, a Harry, y que, pues francamente, dice Harry, él debería entender, porque, pues él también sufrió, y demás, y, y luego Megan decía, no, y yo me quería matar, y que la verdad, cosa que es muy grave, esa declaración, si hay que tomarla en cuenta, una persona que manifiesta, alguna intención de suicidio, pues si es grave y doloroso, y hablan de que también hubo un recorte económico, todas esas cosas que dijeron en la, entonces todo el mundo a ver, pues es pobrecita Megan, todo el mundo, ay, yo hasta, yo también reconozco que yo dije, no, pobre Megan, de veras, que hojadras, ¿no? y de veras, la feche realeza, y hasta puse en Twitter, este, no, buenos días a todos, menos a los, la realeza racista, la verdad, pobre sí, que feos, de veras, de modos tan feos, pero bueno, no, pues resulta que todo el mundo dijo, a ver, espérate, porque el príncipe Harry, seguramente ha vivido un duelo muy largo, con respecto al caso de su mamá, que por supuesto, debe tener un rencor terrible, y un dolor terrible, contra la monarquía, por la muerte de su madre, pues compara a Megan con, a Megan con Lady Di, y todo el mundo, oye, pues sí, pero Lady Di tenía 19 años cuando se casó, y Megan tiene 40, y es divorciada, y a ver, pues también, ¿no? O sea, luego, la Megan sí sabía con quién se casaba, sabía que se casaba con un prince, otra cosa que dijimos, es que se habían quejado, de que a sus hijos no les iban a dar el título de príncipes, está bien, yo tampoco, Claudia, no sabíamos tampoco, Luis Magaña, sabíamos las reglas, de que solamente se les da el título de príncipe a los herederos, como van a ser los hijos de William, por ejemplo, pero eso yo no sabía, oigan, francamente aquí, en México ni hay realeza, bueno, sí, pero para nada, aunque vivan en un palacio, cabrón, un paracete, pero bueno, pues entonces total, que ahí salió, y entonces también salió Samantha Merkel, que en febrero había presentado, había hablado del libro que va a publicar, donde dice que sí, que se rompió la, bueno, se fracturó la relación de Megan con su papá, y ella misma, que es su media hermana, porque en ellos nomás habían vendido unas fotos a unos paparazzis, y Megan los cachó, y ahora que pasa esto, dice, Samantha, dice, la verdad es que Megan es una narcisista, que aquí ya lo hemos tocado ese tema, es una manipuladora, y el príncipe Harry vive el síndrome de Estocolmo, y yo dije, yo creo que sí, yo la verdad sí creo, porque además, pues oye, mira, dice el príncipe Harry, bueno, sí nos cortaron financieramente, pero mi mamá me heredó una lanita, y con eso, que ya me estoy gastando, que ya me, claro, claro, con esa lanita, con esa lanita, nos fuimos a la isla de Vancouver a vivir, en donde les dijeron, que ya les prestaron una casa, y después ya se establecieron en Los Ángeles, y que pues sí, pues sí tiene lana, pero que pues les cortaron, bueno, pues también que querías, te estás quejando de ellos, y quieres que te sigan pagando, pues tampoco, pero que tienen ya contratos con Spotify, y con Netflix, para crear contenidos, así que pues que lana, no les va a faltar, y me acordé de ti, Claudia de Icaza, porque tú dijiste, a ver si no nos votan al príncipe luego, fíjate, van ustedes, oye, bueno, yo sé que, perdón, yo sé que Claudia, Claudia tiene que cerrar con broche de oro, porque yo la veo que está apasionada, y todo ese rollo, y sé que, sí, Claudia es broche de oro, sé, sé que la que va a tener toda la información emocionante, va a ser Claudia, sí, yo también creo, no, la tenemos que cerrar con broche de oro, y Claudia, va a ser increíble, nomás hay dos cosas que yo quiero mencionar un poco, este fue el principio de todos los problemas, que es el, es el guardaespaldas, James C. guardaespaldas, Diana, que es idéntico, idéntico al príncipe, a partir de ese momento se pensaba que era hijo de él, y es donde inició todo lo que tiene que ver con la discriminación, y todo eso, punto número uno, punto número dos, este, se hizo muy grande, porque la realeza es amada, odiada, y hay un conductor, muy importante, ya que se llama Pierce Morgan, del programa Good Morning Britain, que se le ocurrió hablar más justamente de, de, de ella diciendo que no le cree, y lo despidieron, entonces, se hizo un escándalo enorme, porque era una de las personas más queridas del programa más visto, y lo despidieron, porque, pues bueno, evidentemente hay gente que le cree y hay gente que no, y punto número tres, antes de pasar con Claudia, yo, agradezco tanto a esta gente, que me van a sentir tan bien de ser medio pinche, porque, que horror ser de la realeza, no hay manera de que yo quiera estar en eso, ni que se me antoje, creo que a todos nos genera un poco de gusto decir, ellos que son millonarios y famosos, y la están pasando tan mal, gracias vida, por no estar en este lugar, así que, Claudia, bienvenida, que emoción, voy al punto de tu fotografía, que sacaste conmigo, en efecto, hay un parecido ahí, porque además el ángulo en el que, en el que sacan las fotografías, está cabrón, pero que creen, existe la información irreal, de que exactamente Carlos, cuando nace Harry, si le manda a hacer una prueba de ADN, y él cuando se entera, que si Harry, pelirrojo, y como quiera que espera, y muy parecido al otro, si es su hijo, porque, no se hubiera permitido de otra manera, si es su hijo, él tiene, bueno, yo leí un artículo, que luego se los voy a conseguir, se los voy a traer, pero yo no lo traigo hoy, que él empieza a sentir, mucha, este, no lástima, pero, culpa, como, sí, como cosita con Harry, entonces Harry, si leen algunas notas, Harry en algunos momentos, es el cóncer, de Carlos, entonces, por ese lado, de que, por ahí viene, y todo el rollo, no lo creo, no lo creo, ahora, qué bueno, Ponchito, que digas, como yo también digo, que guácala la melisa, porque les voy a decir algo, lo que yo ahorita voy a aportar, no es por, salvarle la corona a la realeza, pero sí hay que ponernos, en el contexto de Harry y Meghan, Meghan miente, miente como el de la mañanera, miente desde el momento en que dice que, no sabía quién era Harry, no mames, no me vengas tú a decirme a mí, que no sabías quién es Harry, porque lo has de haber tenido perfectamente medido, punto número uno, punto número dos, eso, de, el racismo, es un buen recurso, que buscó ella, para mover y hacer, todo un tsunami, dentro, de lo que está ocurriendo ahorita en la realeza, porque están muy lastimados, porque ella y Harry, pero más bien ella llevó de la mano a Harry, porque se la pone arriba, lenguaje corporal, no es así, todo el tiempo es así, que yo te mando para que digas, y yo te mando para que, hay un control, lo vi por un cuate, de lenguaje corporal, que explicó muy bien, cada una de las escenas, está muy cabrón, porque aunque él no me lo explique, tú la ves, y tú sabes que ella controla, en todo a Harry, que Harry estaba, que se lo estaba cargando la chingada, por muchas cosas, que estaba diciendo ella, porque él se entiende como príncipe, y que nació en la realeza, cómo son las formas, nos gusten o no, mientras exista la realeza, si son las normas y las formas, qué le vamos a hacer, y luego cómo, la señora, yo les echaba corras, porque yo pensé que la señora, lo iba a ayudar a Harry, a ser independiente y feliz, en un mundo real, y qué hizo esta mujer, no, quiere todo, quiere al príncipe, valiente que la defienda, quiere al príncipe libre, que viva con ella, porque a ella no le gusta, andarle dando reverencia, a la reina, y sabe, porque ni siquiera sabe, que se le tenía que dar reverencia, a la reina en privado, y en ese dinero, y en el baño, y si es en el baño, pues te chingas y te chutas, ni modo, te chutas, y por otro lado, perdón, pero cómo se le ocurre, a la señora, a la señora Megan, que Megan, querer seguir viviendo, de lo que trabajaba, el principito, en la de Rizal, entiende, si lo quitas, de su trabajo, ya no generas dinero, porque así está implementado, entonces, ponlo a trabajar, o gástense el dinero, de Lady Di, que me parece bien triste, porque si Lady Di viviera, le daría mucha pena, que su hijo, esté sentado, chingando a todo el mundo, diciendo que no le dan, cuando él no quiere ser príncipe, ni quiere formar parte de la belleza, y Megan es una incongruente, y por otro lado, me mandaron unas fotografías, Dios mío, niños, capten, capturen, déjenle lenguaje corporal, Megan se cree Lady Di, Megan se cree Lady Di, hay unas fotografías, cinco o seis, en donde hay una, hasta la pose, hasta cuenta Lady Di, está de verde, con el sombrero, y hasta la pose, de la Megan, igualito, entonces, lo del suicidio, que si ocurrió, con Lady Di, se lo inventó la Megan, porque ni eso le creen, Megan, va a llevar, al despeñadero, a este pobre infeliz, que no va a saber vivir, fuera de ser príncipe, porque no lo está obligando, a trabajar, no lo está diciendo, vamos a ser libres, ¿no? ¡Qué horror! ¿Qué hace? O sea, no, fíjate que sí, y te voy a decir, tienes razón, Clau, muchísima razón, porque se supone que la bandera de ellos es la libertad, y toda esta cuestión, entonces, no importa, no importa en qué condiciones vivas, acéptalas, porque es la realidad que tú elegiste, no estés dando entrevistas, de millones de dólares, hablando de una familia a la que tú ya no quieres pertenecer, déjalos en paz, déjalos en paz, porque también dijeron que Megan había sido muy cruel, y muchos habían renunciado, del personal que tenía en la Casa Real, porque los trataba muy mal, y sí me parece enfermito lo que estás diciendo, de este parecido que ella quiere tener con Lady Di, ahora además, muy planeado, porque hablar de racismo con Oprah Winfrey, o sea, y por qué no lo dijiste en el Daily Mail, por qué no lo dijiste en, no sé, hay otros shows muy buenos y muy grandes, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste precisamente con Oprah? Se está vendiendo la imagen de víctima, ante la persona más vulnerable, porque la que sí fue víctima de la realeza, real, porque ella sí quería ser reina, ella sí quería ser princesa, ella sí creyó en su príncipe sapo, es Lady Di, pero no me, te vas a mi carambas, porque yo no te la compro, no te la compro, ni siquiera lo del suicidio güey, nada te compro, ponla a trabajar a tu príncipe si lo quieres libre, y ¿sabes qué? si quieres vivir dignamente, que tu príncipe, ah, pues ahora las parejas trabajan dos, para, para este, llenar el, la, la papa, y todo lo, pues también tú le trabajas güey, y que le trabaje el príncipe, y no me lo vayas a soltar en cualquier coladero, cabrona, porque tú fuiste la que lo sacaste de su reino, se acabó, de su reino, creo que es bien importante también mencionar, que finalmente la monarquía es una empresa, es una empresa, yo, yo no me quiero imaginar que en México tuviéramos una familia que no hace nada, manteniéndola y siendo millonario, por simple y sencillamente estar y, y no hacer nada, Poncho, lo tenemos cada seis años, bueno, sí, pero bueno, de forma más oficial, allá tienen dos, tienen a los que se encargan de, de acá, más aparte ellos, entonces finalmente ellos tienen, son una empresa, y el hecho de estar dando de qué hablar, y, y que, y que sigan siendo populares, y que sigan siendo una imagen más fuerte, como yo digo, no hay publicidad buena o mala, todo es publicidad, porque casualmente también en esta entrevista, de la que siempre se habla bien es de la reina, la reina siempre poderosa, y siempre grande y fuerte, pero tiene, pero tiene funciones, Poncho, no nomás se la pasa pascándose por ahí, los príncipes tienen funciones, cabrón, entonces, ¿qué le pasa a Megan? ¿Qué conmigo? No, yo creo que la definición, a ver, yo no le creo tampoco mucho a la, a la media hermana, Samantha Merkel, pero sí creo que cuando la llaman narcisista, sí, sí debe tener cierto grado de narcisismo, por supuesto, que todos, todos lo tenemos, cuando todos lo vamos a, o sea, por ejemplo, ahorita que leí el comunicado de Arturo Carmona, decía, me siento muy triste de que no me lo hayas dicho a mí, pero tú no eres el protagonista, Arturo Carmona, tendría que haber dicho, me siento muy triste de que te haya sucedido, pero bueno, esa es una cosa, pero yo creo que se le barrió en la redacción, me refiero al ejemplo de narcisismo, pero sí creo, sí le creo a la media hermana que sea una narcisista, y que esté manipulando a Henry, sí, sí lo creo. Y el papá, ¿qué dijo de Megan? Porque al principio, cuando se casaron, uno dice, bueno, el papá está ardido, está enojado, porque no lo toman en cuenta, porque la chica, no, él le advirtió a Harry, aguas con esta cacle, cacle, porque no sabes con lo que te vas a encontrar, qué triste, porque Harry va a tener dos hijos por lo menos, con Megan, y Megan le va a cobrar la factura de una manera cabrona, lo que sí, ojalá y te la siente este programa, por favor, lo traiga, denle like, por favor, tú nunca vas a llegar a ser una Lady Di, jamás. Pero además, la actuación de Claudia es maravillosa, sí, tú jamás vas a llegar. Se aplaude la canción, y con el panico le da un toque de dramatismo. Claro, claro, con el toque. Por favor, hagan mirar este video que le llegue a pegar. Ni te esfuerces, ni te esfuerces, Megan. Oye, pues sí, sí tienes razón, Poncho, es una institución, y como dice Claudia, tienen funciones, ayudan, hacen caridad, hay paseos turísticos, es una institución que, muy importante en el, si bien ya no, ya no tienen tanta influencia en el gobierno, pero sí están muy pegados a ellos, y si eso, yo creo que la monarquía más importante que existe todavía en el, en el mundo, muchos escribían que, que, que la estupidez de las monarquías, bueno, son formas de gobierno, como también es una estupidez de las, las dictaduras. Sí, qué carajo, imagínate, Lupe, ¿sabes otra crueldad que cometió Megan? Neta, güey, agarra y sale, no, no Megan, el pendejo de Harry, el pendejo de Harry, agarra y sale y dice, y me da mucha lástima, mi padre y mi hermano, porque están atrapados, no pendejo, el que está atrapado, en un rollo muy loco, eres tú, porque ellos están viviendo, dentro del contexto de la realeza, ¿ok? Tú estás en medio, cabrón, estás con una actriz que te va a volver loco, con una actriz que no te va a ayudar para que seas libre, con una actriz que te manipula, eso es Harry, estoy muy enojada contigo. No sé, no sé también cuánto tiempo vaya a durar esto de las monarquías, con la nueva generación de Mazapán, porque ya nos quitaron a Pepe Le Pou, ya va a ser la película, ya es lo peor, ya la tienen que quitar, y pues bueno, creo que esto es un clasismo también grande, o sea, el hecho de separar a las personas por niveles, como de estas valen más, estas menos, todo este rollo, yo no sé, esta nueva generación de Mazapán, cuánto tiempo vaya a permitir que eso siga sucediendo, porque se van a sentir ofendidos, como con todo lo demás, así que, estamos viviendo probablemente, el final de la monarquía, a manos, No, ahora sí, con Mazapán. No, ahora sí, pero mira, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa, el problema verdadero de las monarquías históricamente, como pasó en Francia, era el poder absoluto que tenían, y eso era lo que era grave, como los ares en Rusia y demás, las monarquías actualmente no tienen ningún tipo de poder absoluto, ni siquiera vienen a ser, en muchos casos, o en algunos casos, no son ni siquiera formas de gobierno, porque casi son ornamentales en los países, y aunque tú acabes con todas las monarquías, hay que hacer un programa de monarquías, hay que hacer un programa de los tres de monarquías, para que hablemos de la de Suecia, hay muchas, hay muchas, Mónaco y demás, pero bueno. Mónaco, Mónaco, uy. Pero el tema es que, aunque tú acabes con las monarquías, alegando que la igualdad, y demás, y demás, no importa, el mundo está de ricos, pobres, medianos, unos sí, unos tienen, otros no, el secreto, lo único que, o sea, yo creo que lo único que nos hará iguales, sea que todos tengamos una educación pareja, y que seamos felices, y hagamos lo que se nos dé la gana, sin prejuicios, es lo que nos haría iguales, el dinero no debería ser un parámetro, ¿no? Yo creo. Y aunque acabes... Pero además, los títulos tampoco, Lupis, ya oíste a Poncho, ya me oíste a mí, nos valen madres, pertenecer a la realeza, guácala, qué flojera, pobrecito, pues que siga con su corona, aquí en México, aquí en México no tenemos monarquía, pero van a estar de acuerdo el público, yo aquí soy la amargosa, pero bueno, van a estar de acuerdo el público, en que aquí no tenemos monarquía, pero, pero sí, sí gana el que tiene más dinero, y no importa el origen, ¿eh? Claro. Que es lo peor todavía, no importa el origen del dinero, y eso los hace reyes, y eso los hace más poderosos. Mira, así es. Yo creo que lo que nos va a seguir divirtiendo, creo que darnos cuenta cómo finalmente son la realeza, pero tienen los mismos problemas, pero con chongo. ¿Por qué? Ándale, dos chingos al baño. Las concuñas que se odian, los hermanos que tienen celos, la suegra maldita que le dice cosas, o sea, es lo mismo que pueden escuchar en cualquier familia, en cualquier casa, nomás con chongo y muy derechitos todos, o sea. Oye, lo que yo ya, lo que mencionaste hace rato, sí es un tema también que deberíamos tocar ampliamente, porque esto de que Pepe Lepe le van a quitar, y Speedy González, y la película Vaselina, no puede ser que nos estemos privando, por ejemplo, de esta película que era maravillosa, Lo que el viento se llevó, que HBO no la pudo poner, la puso. Pero ahora Vaselina, no. Por eso, pero no. Pero quitaron, pero quitaron esta, esta película de, lo que el viento se llevó, y hay muchas cosas que no pueden ver, porque se sienten ofendidos, por Dios, o sea, me parece de un vacío brutal, y de una falta de preparación, que un personaje te ofenda, o tienes que estar muy acomplejado, para que lo hagas personal. Mejor deberían promover los cuatro acuerdos, y uno de ellos es, no lo tomes personal. Si el zorrillo persigue a la zorrilla, bueno, pues allá se entre especie y ya. Estaba enamorado. Oye, ¿pero oyeron las razones de lo de Vaselina? ¿Por qué, por qué, por qué la están queriendo censurar? Una es porque los protagonistas son dos heterosexuales blancos. Absurdo, ¿no? Y la segunda es porque en una parte de la canción es, cuéntanos, cuéntanos si se te resistió. Dicen que esa es una violación. Yo creo que en un, Hazme el favor. En un lenguaje mexicano, esto se llama, si se dio su taco, si se dio a desear, como dirían aquí las abuelitas. O sea, creo que a eso se refiere la canción. Cuéntanos qué tan difícil fue convencerla de ser tu novia. Pero ahora ya dicen, no, cuéntanos, cuéntanos si se te resistió. Ya lo ven como... No, o sea, al ratito, perdóname, al ratito de la de la muñeca fea de Cricri va a estar prohibida. Te solté la rienda de José Alfredo. Claro, claro, porque... Los cuentos de Cachimulo, bien torcidos, bien torcidos. no, esto, las mentes torcidas. Exacto, claro, que es lo que decíamos de la niñita que pusieron a bailar Paul en, Paul Dance, Y no, si no son las cosas, las que están mal, son la mente retorcida de las que lo están viendo. Entonces, me parece estúpido que protesten por ciertas cosas, y no protesten por cosas verdaderamente graves, pero bueno. Exacto. En fin, niños, ya, hemos acabado verdaderamente enardecidos. Vamos al recreo y volvemos. Oigan, nos queda pendiente entonces el tema de las monarquías, y cuál otro, y la generación de Mazapán, o qué? Generación de Mazapán, y yo creo que está bueno, todo lo que están cancelando, creo que está muy bueno. Hacer como un recuento de todo lo que están cancelando, y por qué. Ay, sí, 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 Me parece muy bien. Suscríbanse al canal, por favor, lo tendría que haber dicho al principio del programa, pero bueno, no importa. Suscríbanse al programa, denle like, compártanlo, síganos en redes. Vamos a poner en redes la, esto de la, los videos que nos presentó, para que los escuchen bien, los ponemos en las redes del programa, y ahí ustedes los ven, y ustedes juzgan, y formen su opinión, no disputan tanto, cada quien su opinión, vamos a escuchar todas las versiones. Gracias Poncho, por estar con nosotros este jueves. Muchas gracias, de nueva cuenta, por permitirme estar con ustedes, siempre un gusto, y también agradecer a la gente que tiene bonitos comentarios, y los que me pegan también, creo que hasta lo disfruto, es muy divertido, gracias. Claro, 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 y yo te lo digo por experiencia. gracias, gracias, gracias Lupis Poncho, un placer, gracias siempre por tu aportación maravillosa, yo te disfruto mucho, y nos vemos en la siguiente, que va a estar peor, más cabrón, muchas gracias a todos, y nos vemos el próximo lunes, y ya saben, déjenos sus comentarios, síganos, pongan la campanita, por favor, para que se acuerden de que va a empezar el programa, los queremos, bye chicos, buen fin de semana a todos, gracias producción, gracias producción, gracias por vernos, gracias producción,